Música Lo más fuerte y más bella, solo brindo por aquella, que le dio vida al nacer, la que supo comprender, porque al mundo me dio, la que siempre me dio, allá en mis primeros pasos, la que mejor de sus brazos, por ella es que brindo yo. Y brindo por esa fortuna, y de un viejo corazón, que hace como una canción, me dormía en la zona, como ella no es mora, de un amor que apetora, y de un viejo corazón, que hace como una canción, que hace como una canción, me supe, me calla y llora. Que nos cuida, Madre Zona y Padre Ari, cuando quieras. Música 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 En sus horas de amargura Por esa tanta criatura Es que me he soñado La cual yo sé Me he soñado Por mi amor en tanta altura Si algún día yo muriera Si algún día yo muriera Y me fueras a otra monta Por mi vida de esta monta Por lo santo y bueno que era Le pido a Dios que la quiera Como mi única estrella No dependeré de ella Más de ofender Yo no puedo Porque si hoy en día me quedo Sin Dios, sin gloria y sin ella Escucha mamita Sin Dios, sin gloria y sin ella Muchas gracias Lissandra Romano Con los autos O Pauco Muchas gracias Muchas gracias